También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Le pedimos a Dios, que nos haga la bendición de poder ser padres. Cuando los hijos vienen a mí, me dicen para la palabra del Señor, herencias de Jehová son qué? Son los hijos, no son nuestros. Son herencias, y nada más son prestados. Esos préstamos que Dios nos da, ¿verdad? Nuestra hermana viene aquí con nuestros hermanos, con los templos, se le va a nuestras hermanas, especialmente a nuestros hermanos Marcelo, como protege a su hija, ¿verdad? No sé si lo que no, él se siente orgulloso, ¿verdad? Es la anca, la camina, la enseña, y es que él puede gritar al mundo y decir, esta es mi hija, esta es la bendición que Dios me ha dado. Yo sé que el problema va a venir, el problema va a venir en la vida. Pero que esto, ¿verdad? Esta dificultad en mi vida, esta dificultad, problemas que teníamos en la vida, ¿verdad? No los valen nuestros hermanos. Hermanos, todos aquellos, ¿verdad? Que hemos prometido delante del Señor, ¿verdad? A criar y a guiar a nuestros hijos, ¿verdad? En los caminos del Señor, porque esto trae bendición para nuestra vida. Dice la palabra del Señor, que el Señor nos tome en alto las promesas que le hemos hecho a Dios. Y si usted está aquí, ¿verdad? Y ha prometido, tiene hijos, y ha prometido delante de Dios, ¿verdad? De guiarlos y enseñarlos en los caminos del Señor. No les robe esa bendición a sus hijos. El crecer en el camino, el crecer en el conocimiento, pero sobre todo, el crecer en el temor a que el Dios nos muere. Esa es la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor crecía, nos tome en esta tierra, si no hay conocimiento, pero también el temor, y gracia para con Dios. Lo más importante que podemos hacer para nuestros hijos, es que crezcan en el conocimiento, en el amor y en el temor, de Dios. Y esa es la responsabilidad de nosotros, de la condenación. De marco, ¿verdad? Capítulo 10, vamos a leer rápidamente, hermanos, dice la palabra del Señor, dice, les presentaban niños para que los tocaran, pero dice que los discípulos reprendían a los que los presentaban, viéndolos, Jesús les indignó en el antiguo. Dejada a los niños, venía a mí, y no se los digan, porque los tales es el reino de Dios. De cierto, de cierto, digo, que el que no recibe el reino de Dios, como un ritmo, no entrará en él. Y tomando de los grandes, tenía las manos sobre ellos, y los bendecían. Como iglesia, ¿verdad? Bautiza, suponga lo que la palabra del Señor enseña. ¿Verdad? No es, no bautizamos niños, porque la Biblia no enseña en ninguna parte de la Biblia que los niños eran bautizados. Dice que eran, ahí, ¿verdad? Acabamos de leer, dice que los niños eran traídos al Señor, el Señor ponía las manos sobre ellos, y los bendecían. Pero como iglesia, ¿verdad? Y como representante de Dios, uno ha dado una autoridad, y aquí estamos, ¿verdad? Representando a Dios, y bajo ese poder y esa autoridad que Dios nos da, podemos venir y presentar a Juliana, ¿verdad? Y el ángel, y el ser, para que el Señor la tome, el Señor la siga creando, y siga creciendo en los pasos, en los caminos, de quien le ha dado la vida a Dios. Y también, hermanos, como iglesia, somos responsables de enseñar a estos niños la crecer en el amor, en el temor, en el conocimiento, en la gracia, en la gracia. No son las responsabilidades de los papás, en este caso, de los hermanos, de los hermanos, no son las responsabilidades de ellos, sino también la responsabilidad de los padres. Oye, por ellos, acuérdense, los dos hijos, de todos los niños de la iglesia que están creciendo, especialmente en un mundo tan difícil. Si aún, ¿verdad? Nuestros hijos que crecen en las cosas del Señor. Es tan difícil para ellos mantenerse. Imagínense aquellos que no crecen en el conocimiento y en la gracia entre otros y en el amor de Dios. Vamos a la palabra. Gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos dan de estar aquí con esta palabra. Sobre todo, Señor, con un corazón, Señor, arrepentido, pero también, Señor, con un corazón arrepentido, de poder, Señor, traer a Juliana tu presencia. Gracias, Señor, que damos tus hermanos, por este privilegio que le da de ser padres. Por este gozo, Señor, que has traído nuevamente a esta familia de un nuevo bebé, Señor, de una nueva criatura que yo sé que tienes propósito, grandes para ellos. Señor, pero lo que más te pido es que su papá, Señor, no hay pied en ese propósito que tú tienes para ellos. Señor, si la has traído y se la has dado a ellos, Señor, también, hacen en el corazón de cada uno de ellos, Señor, tener la responsabilidad de poder, Señor, guiar a tus hijos en tus caminos, de que ellos crezcan, Señor, en ese temor, en esa gracia, pero sobre todo, Señor, en ese conocimiento de ti, Señor, en las manos está. Bendísela, guándala, guíala, Señor, pero sobre todo, Señor, haz que en el momento que Juliana tenga que tomar esa decisión de reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida, ella esté lista para ser. En Cristo es un tercer robo de Dios. Amén. Amén.